famosas que quedaron embarazadas este año 2021 y darán a luz en el año 2022 son varias las celebridades que quedaron en estado de embarazo este año reconocidas estrellas del mundo del entretenimiento han sorprendido a sus fanáticos anunciando que se convertirán en madre mientras algunas ya tienen experiencias otras vivirán esta etapa por primera vez ahí les voy a dejar la campanita mi gente para que se suscriban a jupole evaluna montaner aunque muchos daban por hecho que la llegada de un pequeño a su matrimonio con camilo echeverry iba a tardar un poco más en las últimas semanas anunciaron de una manera bastante particular que la joven se encuentra en embarazo índigo fue el nombre de la canción con la que confirmaron el embarazo de la hija de ricardo montaner y de esa misma manera bautizaron al pequeño o a la pequeña que llegará al mundo en el año 2022 te quiero no hay nadie que quiera porque como te amo no hay nadie que te ame porque como me besa nadie besa a nadie cristina hurtado la expresentadora de guerreros y su esposo jose narvaez recibirán a su tercer hijo aunque ninguno de los dos lo esperaba recibieron la noticia con alegría ya que fue la voluntad de dios como ambos han expresado cristina de 38 años y jose de 43 quien se mantiene como un conductor de reality y emitido por el canal uno tiene una de las relaciones más estables de la farándula nacional sus dos hijos mayores también esperan con ansia la llegada de un nuevo hermanito en el año 2022 Laura Londoño la actriz que recientemente protagonizó la nueva versión de café con aroma de mujer reveló en julio que se encuentra esperando su segundo hijo hay un bebé en camino tengo un par de meses de gestación pero toda la expectativa de una nueva felicidad siempre sentí que había que darle un hermanito en el año 2022 carolina guerra con una romántica fotografía la actriz usó su cuenta oficial de instagram para contarles a sus seguidores que será madre hoy me siento lista y emocionada de un compartirles por fin Nuestra dicha más grande, una bendición soñada desde siempre Solo Dios sabe cuánto soñé con ser mamá en el año 2022 Juana Valentina, la joven empresaria, hermana de James Rodríguez También le dará la bienvenida a su primer hijo Desde hace bastantes años mantiene una relación sentimental con Víctor Forero Y también desde sus redes contó que será mamá en el año 2022 Le daremos la bienvenida a estos angelitos en el año 2022 Ju Pollet, suscríbete a mi canal